Con una expoferia y un ambiente festivo, el Centro Tecnológico Monibó Heroico saludó el Día del Agrónomo en Nicaragua. Ratifica las victorias verdaderas que hemos venido cosechando a lo largo de todo este camino, como un sueño de nuestro general Sandino desde la reforma agraria, restituyendo el derecho a los campesinos, llevando ahora la vida digna a los jóvenes del campo y la ciudad. Este es el primer centro tecnológico agropecuario para el Departamento de Masaya, un lugar donde enseñan las carreras técnicas que son motor esencial para la economía del país. Es en el ámbito agrícola, ya que somos un país agrícola y así ayudamos al país a tener mayores cosechas, frutos, también a los animales. Yo pienso principalmente, tal vez, quizás, en mi caso, pues tenemos un terreno, podemos producir, prosperar y también podemos hacer muchas cosas. Además de sembrar, yo de emprendimiento, tengo un puesto de loco y por aquí, mi presupuesto es cultivar mi problema ahí. La celebración fue amenizada por música en vivo, exquisitas presentaciones de productos elaborados por estudiantes técnicos, productos para el agro y el cuido de las siembras y mucho más. En Crónica TN8, Telma Benavides.